A partir de pedazos de tela de un colchón, Marta Minujín creó en el 2008 alto relieve en geometría blanda. Esta es una de las 20 obras que forman parte de la muestra gratuita que se realiza en The Brick Hotel de Recoleta, bajo la premisa de acercar el arte y volverlo a algo cotidiano. Marta nos está deleitando con su obra más vanguardista, tenemos 20 obras de ella en el hotel, no solamente son cuadros sino que son varias esculturas y la muestra es gratuita, es para todo público, a partir de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche en el hotel. La idea es que el que entra acá, ya sea para tomar un café, para hospedarse, para cenar o para venir a ver las muestras, se vea invadido por el arte argentino y que se pueda sentar a disfrutar del espacio y de los artistas que tenemos. Contame un poco en qué consiste esta muestra. Y consiste en estar en un hall de entrada de un hotel donde vienen muchos turistas y todo, entonces mostrar una cantidad de obras que pueda la gente después estar en paz y dormir tranquila, y mirando las obras de arte que le levantan el ánimo. Esta escultura se llama El Exorcist de Existir y la hice con un espejo, es decir, que de atrás hacia adelante es igual. Y bueno, que implica nada más la existencia, cómo puede ser, cómo uno puede entrar en éxtasis, si vive y si existe, el solo hecho de existir. Hasta el 30 de septiembre los amantes del arte podrán disfrutar de forma gratuita de las obras de Marta Minujín en Debrico Hotel en Recoleta. Seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!